Y continuamos con más del mundo de narices Y aquí estábamos Natalia y yo leyendo algunos mensajitos que ustedes nos envían Y tenemos una llamada, no mentira, hola Hola, hola, hola mi amor, ¿cuál es tu nombre? Ya mi amor, espera, ahorita hablamos, ya más Le damos tres mensajitos ¿Qué pasó? Hola, me llamo Thiago y su programa es muy hermoso Y tienen, ay, y tienen lindas chicas Y tienen lindas chicas, hasta luego sigan adelante Pensé que estábamos digital, parece que seguimos manual Ya, bueno, y aquí, ay, no deja de sonar, no puedo, ya no deja de sonar El teléfono llega mucho, hola Marisa, soy hermana, a 21 años Oye, por favor, decida a la chica que está a tu lado ¿Hasta cuándo? Ya, vamos a ver quién tenemos Hola Hola ¿Me apretó? Lo cortaron Por cretino Ya, dame tu apellido para que te anotemos Y puedas participar para el final del programa Así es ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál es tu apellido? ¿Por qué te pasamos allá, puta niña? Ya, mi amor, ya, te anotamos ahorita Porque vas a estar participando para el final del programa Ya, un beso, mi amor Chau Y nos despedimos con un video musical de Pitbull Y qué les parece si vamos a verlo Y yo también estaré de viaje, así que Chau, chicos, chau, chau Váyanme para su casa Por favor, si les cuero un poco de sangre Váyanse a su casa Váyanme para su casa ¡Váyanme para su casa! ¡Váyanme para su casa! Váyanme para su casa